Música Es un hermano de fierro, está en todo, siempre trata de ayudar a mi viejo, a mi vieja con todo lo que sea falta y como técnico tiene rasgos de la persona también que es muy obsesivo Como amigo de fierro, como persona de fierro y profesional va a seguir superándose, va a seguir creciendo Siempre fue buena persona, muy generoso, muy abierto, muy de amigos Es una buena persona que trata de ayudar al compañero y bueno, cuando se compromete con algo lo defiende y se juega por el compañero Es un loco raro, un loco lindo, viste, él tiene una personalidad muy fuerte, quiere ganar siempre Música Música Como jugador, un chico que era perfil bajo Que si bien se ganó un lugar, nunca trató de volar alto, sino tratar de ayudar al compañero Todas las inferiores era volante, siempre jugaba de enganche, hacía gol, le pegaba bien los tiros libres, era muy inteligente para jugar Era un poco lagunero, digamos, por ahí desapareció un poquito Y después un técnico lo vio con características para jugar de dos, cosa que nunca se le había ocurrido a nadie Y hoy siguió, salió en campeones Muy metedor, muy gruguayo, viste, dejaba la vida Y de esa forma llegó a ser lo que fue como jugador y lo que soy como técnico Yo no era un dotado técnicamente, un súper talentoso Al contrario, jugaba porque era aplicado, era constante, entrenaba mucho Sabía que si no hacía las cosas como la tenía que hacer, iba a ser difícil El plan del fin de semana era ir a ver a mi hermano jugar, sea donde sea De visitante me gustaba más ir porque éramos pocos y era casi algo épico ganar los partidos de visitante siempre Nunca supe si me quería retirar, si me fui engañando, si le fui... Yo llegué de Ecuador, tenía una lesión y dije, bueno, voy a parar seis meses Seis meses, me opero y... En esos seis meses me empezó a ir bien con mi trabajo Era un proyecto que teníamos con un amigo que nos estaba yendo bastante bien Y una cosa fue llevándola a otra y apareció la posibilidad de dirigir Y la verdad es que no, nunca extrañé ser jugador de fútbol Si bien cuando lo hice lo disfruté y me gustó mucho Cuando me retiré no lo extrañé para nada Los comienzos fueron difíciles porque él arrancó en Fuente Unida Sin cobrar medio centavo, obviamente, no sé, trayendo jugadores, los jugadores concentrados acá en mi casa Se han quedado varios a dormir Conseguíamos colchones de los vecinos, dormían todos acá Mi vieja les cocinaba, no sé si a todos, pero a muchos sí Me acuerdo después cuando pasó al EM, trajeron a un jugador de Entre Ríos Y el pibe no tenía donde parar y quedó viviendo acá varios meses Dentro de la cancha es una persona que se transforma No mide los límites Y bueno, eso le ha llevado a traer muchos problemas Muy obsesivo, muy discutidor Viste, no en vano lo echan dos por tres Uh, la verdad que hoy se transforma Tiene una personalidad muy complicada dentro de la cancha Si te tiene que insultar o acordarte de tu hermana o de tu mamá no tiene problema ¿Qué pasó Felipe? ¡Ocho minutos! ¡Ocho minutos! ¡Lo mandaron a todas las canchas! ¡Ocho minutos! ¿Qué decimos? ¡Soy ocho! El ascenso con Deportivo Merlo es muy valioso también Porque ya, digamos, se dio con otras dificultades, ¿no? Nosotros a Merlo le habían clausurado la cancha Y jugábamos sin público Nosotros en Acasuso cuando ascendimos teníamos un presupuesto con el que uno podía plantearse la ascenso Un Deportivo Merlo era inimaginable Él había hecho una promesa muy grande que dijo que daba la vida por que Merlo subiera a Nacional B Y creer o reventar, ¿no? Él después del último partido que ascendemos le detectan que tiene cáncer Y fue durísimo, fue inesperado Estaba él, estaba en ese momento, era el mejor momento de su carrera Había logrado el ascenso, estábamos todos recontentos Fue más el bajón por la enfermedad, ¿no? que la alegría del ascenso La plenitud profesional, la plenitud de todo lo que vos quieras Con un hijo de un año y medio, a mí me mató El peor momento fue cuando se enteró y pasó tres, cuatro partidos sin poder ir a la cancha, sin poder laburar Eso lo mataba Él no podía entender por qué no podía venir Es más, él quería venir Y había veces que nosotros lo frenábamos, que el cuerpo médico lo frenaba Yo elegí pelearla de la mejor manera Ir a laburar todas las veces que la salud me la permitan, como lo estoy haciendo Y como en el fútbol me puse un objetivo, después se puede cumplir o no, no sé Yo me planteé que antes del 31 de diciembre tengo esa curada Y yo sabía que se iba a recuperar, porque él es un tipo muy fuerte Que le pone muchas ganas, le pone mucha garra Y sabíamos que iba a ser un trance complicado Pero a la larga se iba a recuperar y que obviamente laburarle iba a ser muy bien Nunca bajoneado, siempre bien, arriba O sea, como que le tocó y había que superarlo Se había puesto una meta de curarse, lo logró Yo creo que es un ejemplo de vida La verdad que es muy difícil pasar por lo que tuvo que luchar él Y como te dije recién, es un hombre con todas las palabras Y hoy lo tenemos con nosotros por como es como persona Y la fuerza que le pone a todo lo que él hace cuando se lo propone Y la fuerza que le pone a las que hicieron Y la fuerza que le pone a cierta Y la fuerza que le pone a través, lo opponents